Pobrecita. Por favor, quédate. No te dejaré ir. Vaya, tienes otra vida. ¡Guau, lo hicimos! Estoy tan feliz. ¡Oh! ¿Dónde está el último? Oh, no. No podemos dejar que llegue a Cat Lab. Bueno, hola. Ahí estás. No hay posibilidad. ¡Corre! Y más rápido. No te quedes atrás. Fiu, estuvo cerca. Cariño, me alegro mucho de habernos conocido. ¿Puedes ayudarme a convertirme en Cat Lab también? Oh, claro. Incluso encontré algo para esto. Mira, parezca parte de Light. Necesitamos jugar un juego. Podemos conseguir cualquier cosa. Pero estoy segura de que podemos vencerla. No hay otra manera. Entonces, comencemos. Sí. ¿Quieres que lance los dados? Ahora es mi turno. Entonces, tómalos. ¡Trump Trick! Tengo uno. Vaya, me pregunto qué tendremos a continuación. ¿Abejas? Justo lo que necesitábamos. ¡Ayuda! Espera, ¿arañas también? ¡Ah, qué asqueroso! Ajá, es la última. Vaya, son fuertes. Déjame ayudarte. ¡Ja! Genial, estaban a salvo. Divirtiéndote. Sí, lo logramos. Buen trabajo. ¿Qué es esto? ¿Es nuestra recompensa? ¡Guau, orejas como las tuyas! Impresionante. Ahora es mi turno. ¡Trump Trick! ¡Oh, inesperado! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡No, ella! ¡Ah, corre! Las orejas están a salvo. Tengo que esconderme. Ella no me encontrará aquí. ¡Oh! ¿A dónde fueron todos? ¡Esto da miedo! ¡Oh, te encontré! ¿Qué debo hacer? ¡Oh, claro! ¡Es la salida! ¡Te tengo! ¿Qué es esto? Eso estuvo cerca. Está bien, ahora me toca a mí. ¡Trump Trick! ¡Oh, y ahora qué! ¿Un top? ¿Dónde lo consigo? ¡Perfecto! ¿Me queda bien? ¡Oh, no! ¡Oh, hola, bebé! ¿Catnap? ¡Guau, hola! ¡Salgamos de aquí! ¿Qué? ¡Las escuché! ¡No pueden escapar de mí! ¡Eso fue divertido! No hay tiempo para divertirse. Necesitamos terminar el juego. ¡Trump Trick! ¡Oh, mi número es dos! ¿Uno, dos? ¡Oh, no! ¡Me voy a incendiar! ¡Escóndete! ¡Ah! ¿A dónde puedo ir? ¡Mami! ¿Cómo salimos de aquí? Pensaré en algo, bebé. Estoy aquí. Necesitamos dar el siguiente paso. ¡Lo tengo! ¡Oh, está caliente! ¡Oh, está caliente! Necesito protección. Intentémoslo. ¡Oh, no es tan fácil como parece! ¡Oh, necesito aguantar! ¡Oh, no! ¡Aguanta, Catnap! ¡Pfiu! ¡Todo bien! Necesito más almohadas. ¡Ah! Ahora definitivamente puedo manejar esto. ¡Genial! ¡Aquí estoy! ¡Trump! ¡Oh! ¡Ahora es tu turno! ¡Tírame los dados! ¡Aquí, atrápalos! ¡Guau! ¡Trump Trick! ¡Finalmente! ¡Lo haces muy bien! ¡Mira! Parece que Duck Day necesita ayuda. ¡Oh, no! Creo que deberíamos ayudarlo. ¡Déjame salir! ¡Rápido! ¡Oh, ¿qué pasó? ¿Alarma? No lo toques. Tengo una idea. Intentaremos usar bandas elásticas. ¿Bebé? Finalmente lo encontré. ¡Podemos usar esto! ¡Genial! Yo iré primero. ¡Trump Trick! Parece que no ayuda mucho. No te preocupes. Haré lo que pueda. ¡Allá! No hay problema. Lo derribaré. ¡Gracias! ¡Guau! ¿Son guantes? ¡Genial! ¡Miau! ¡Mi turno! ¡Trump Trick! ¡Buena suerte! ¿A dónde fue? ¡Ahí estás! ¿Qué es esta vez? ¿Mommy? ¿Qué quiere decir esto? ¡Oh, es ella! Es hora de ocuparnos de ti, Katnab. Te borraré de aquí como tiza de una pizarra. ¡Oh, no! ¡Mi guante! ¿Qué es esto? ¿A dónde vas? ¡Aléjate! Aún necesito mis piernas. No puedo salir. ¡Oh, no! ¿Nos está persiguiendo? Tengo una idea. ¡Hola, mami! No me pongas a prueba. No me atrapas. No me atrapas. ¡Ja! No puedo moverme. Te lo mereces. Por cierto, y aquí está mi premio. Tengo una idea. ¿Qué estás planeando? La bebé definitivamente necesite una luna. Vamos a decorarla con brigantina. ¡Trum Trick! ¡Qué belleza! ¡Tan linda! Definitivamente le gustará. La usaría yo misma. ¡Oh, mommy desapareció! ¡Adiós, mami! Necesito mostrarle a la bebé. ¡Trum Trick! ¡Guau! ¿Es para mí? ¡Gracias! Ahora te toca a ti. ¡Genial! ¡Trum Trick! Dos. Necesitamos maquillarnos. ¿Pero de qué trata la otra parte? ¡Oh, oh! No me siento bien. Esto no. También tenemos que maquillarnos. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que darnos prisa. Puedo hacer esto. ¡Adelante! Primero el delineador de ojos. El tiempo vuela. No te muevas. ¡Oh, me atrapó! No puedo moverme. Oye, aléjate de mí. Catnap aguanta. Guau, dientes afilados. Oh, no puedo distraerme. ¿Qué es esto? No interfieras. ¡Basta! Tengo que alcanzar a la bebé. Más rápido. Más rápido. Lo logramos. Guau, somos libres. Chócalo cinco. Bueno, ¿cómo me veo? Simplemente hermosa. Pero, ¿sabes? Falta algo. ¿Te refieres a mi disfraz? Hagamos uno nuevo. Exacto. Vamos. Guau. ¿Qué pasa con el juego? Oh, todo salió a la luz. ¿Y ahora qué? ¿Una cuadrícula? ¿Qué podría significar? Extraño. Oh, no. ¿Cómo salgo de aquí? Estoy atrapada. No me detendrán tan fácilmente. Oh, son fuertes. Debe haber una salida. Oh, quizás sea mi oportunidad. Vamos a ver. Es el set de Freddy. Verá la pena intentarlo. Pégalo aquí. Ahora las piernas. Hecho. Solo queda la cabeza. No pasa nada aún. Hmm. Oh. ¿Qué pasa con mi cabeza? ¿Por qué está torcida? Lo siento. La arreglaré ahora. ¿Y bien? ¿Mejor? Oh, mucho mejor. Me alegro. ¿Cómo salimos de aquí? La reja no se abre. ¿Qué hacemos? No lo sé. Intenta romperla. Eres fuerte. Espera. Tengo una idea. Cede el paso. Ahora te mostraré. Drum trick. Nunca dudo de ti. Gracias, osito de peluche. Fiu. Finalmente libre. Oh, no. No ella. Katna, ¿pas algo? Bebé. Más rápido. No puedes quitarle los ojos de encima. Te lo dije. Estamos en problemas. Oh, vamos. No mires. Debo distraerla. ¿Podría funcionar? Nadie se ha resistido a ver la televisión aún. Cariño, tengo un plan. Está bien. Drum trick. Oh, mi caricatura favorita. Excelente. ¿Qué? Te doy bien el fallo. Está bien. Hice algo mal. ¿Cómo hago para que todo vuelva atrás? Chicos, ayuda. Dale me gusta a este video para cargar el control remoto. Entonces, ¿podré salvar a la bebé? Ayudarán, ¿verdad? Realmente necesitamos me gusta. Nuestro rescate está en sus manos. Funcionó. Oh, todo ha vuelto. Ah, pensé que me lo perdería. Genial. Necesitamos correr antes de que se recupere. Fiu, hora de hacer mi movimiento. ¿Continuamos? Sí. Drum trick. Uno. Excelente. ¿Hoggy? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, ayuda. ¿Crees que es él? Oh, oh. Ja, ja. No puedes escapar de mí. Corre más rápido. Escóndete en el casillero. Él no te encontrará ahí. ¿Pero qué hay de mí? Por favor. ¿Ah? Estoy ocupado. Ups, lo siento. Tomaré el siguiente. ¿Dónde estás? Oh, ¿qué es esto? Los datos están calientes. Deben estar aquí. Ah, Sagan. Las encontraré de todos modos. Qué psicópata. Debo distraerlo. Hola, Hogi. Oh, detente. Basta de jugar al escondite. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Oye. Adiós. No dejaré que te escapes. Cucú. Quédate ahí. Estoy aquí. Demasiado tarde. Oye, atrápalo. ¿Estás aquí? ¡Ja! Oh. ¡Guau! ¿Lo logramos? Mira lo que encontré. Genial. Se ven bonitos. ¿Los probarás? Me quedan bien. Continuamos el juego. Ahora es mi turno. Estoy nerviosa. Drum trick. Tres. Ah, ¿qué significa esto? ¿Cuál? ¿Soy yo? No, esto. Oh, no. No llores, Catmap. Tengo una idea. Toma mis orejas. No, tienes que vencer a Miss Delight. Es mi turno. Tal vez pueda arreglarlo todo. Realmente eso espero. Cariño, cuidado. ¡Ah, Miss Delight! ¿Me extrañaron? No te la daré. Espera, bebé. Sorpresa. ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué? Solo me queda felicitarte ahora. Aquí. Gracias. ¿Y qué pasa con esta lista? He felicitado al último. Ahora ve el regalo. Rápido. ¡Guau! Aquí hay otro juego. Jugamos. Y aquí hay algo para ti. ¡Guau! ¡Es doble! Más rápido. Ponlo al principio. ¡Exacto! Empecemos el juego. Oh, ¿qué es esto? ¿Cómo terminé aquí? Molly, me alegro de que estés bien. ¿Y yo? Quizá jugarás con nosotras. No me importa. Drum trick. ¿Hice todo bien? Hmm. ¿Ayudamos a las chicas? Sí. Deshagámonos del sobrante y pasamos al maquillaje. Hmm. ¿Y quién seré? Espera, ya verán. Oh, qué lindo. Me gusta. Simplemente genial. Continuemos. Mira, necesitamos guantes. ¿Pero cómo los hacemos? Ya sé. Confía en mí. Espero que pueda hacerlo. Ajá. Ahí están. ¿No soy una genio? Lo tengo. Yo también los tengo. Hora de coser. ¿No? Claro. Primero hay que cortar la forma. Tenemos que darnos prisa. Solo mira. Ajá. Yo también lo he hecho. Choca los cinco. Oh, está bien. Vámonos. Ahora lo tiro. Drum trick. Wow. ¿Qué es esto? Parece un desafío con papel higiénico. Intentémoslo. Mira todos los premios. Yo iré primero. Tenemos que llevar la taza al otro lado de la mesa. Oh, se detuvo. Gané Skittles. El premio es mío. Creo que tengo suerte. Me gustan los Skittles. Oh, mi pelo. Tengo una idea. Probemos con el amarillo. Wow. Funciona. Lo sé. Necesito morado. Aquí vamos. Oh, justo lo que necesito. Me encanta. Abres tu turno. Genial. Creo que me he ganado un poco de leche. Mmm. Ah, estas orejas son tan lindas. Está bien. Yo también lo intentaré. Oh, una zanahoria. La morderé un poco. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Oh, no. No son las orejas adecuadas. Tenemos que corregirlo. Wow. ¿Cuál es el premio? Oh, un dispositivo para trenzar. Bien hecho, Kat. Solo mires de peinado. ¿No es encantador? Probaré con otra cosa. Creo que las trenzas combinarán con mi apariencia. Genial. Me gusta. Vaya, hasta las orejas han cambiado. Solamente genial. ¿Qué opinas? Te ves increíble. Oh, y un hueso para la cena. Vamos, aún no hemos terminado. Bueno, ahora es mi turno. Drum trick. Oh, ¿cómo están mis chicas? Veamos. Uh, ganamos. Excelente. No puede ser. No las dejaré. Wow. Espera, Kat. ¿Ah? Esto no. ¿Qué esperaba? Esa mis delight es realmente molesta. Veamos qué tenemos. No hay salida. Chicos, por favor, ayúdenos. Denle me gusta a este video para que podamos continuar con el desafío. Solo un poco más, por favor. Denle me gusta a este video. Contamos con ustedes. Wow, son geniales. Un top. Eso es para mí. Pero ¿dónde lo consigo? Wow, mira. Seré rápida. ¿Puedo ayudar? Sí, puedes delinearme. No hay problema. Solo acuéstate. Es una gran idea. Espera. Ya casi termino. Genial. Ahora que tenemos las medidas, podemos recortarlo. Listo. Ya tengo el patrón. Oh, Kat. ¿Qué es esto? Tinte. Pero no uno habitual. ¿Quieres probarlo? Solo unas gotas y listo. Genial. Gracias. Agregamos un poco de pelo. Trump trick. Vamos a decorar nuestro top. Y en las mangas. Hermoso. Aún así falta algo. ¡Oh, es perfecto! Ahora es genial. Probémoslo. Wow, te ves increíble. Oh, sí. A mí también me gusta. Sigamos con el juego. Trump trick. Mi turno. ¿Semáforo? Eso es extraño. Oh, la pantalla se iluminó. Creo que es hora de bailar. Solo no estoy segura de dónde exactamente. Ah, aquí están las plataformas. Ahora podemos intentar. Genial. Espero poder hacerlo. Finalmente puedo usar mis habilidades de cha-cha-cha. Oh, sí. Ja, ja, ja. Vamos, Kat. Creo en ti. Los vencerás a todos. Gracias, Molly. Hago lo mejor que puedo. Y bien, pasé. ¡Uh! Gané. Baile de la victoria. Vaya, ¿qué es esto? Uy, el premio debe estar aquí. Wow, qué hermoso. Qué lindo. Ya quiero probármelo. Uh, cómo me veo. ¿Te queda bien? Miau. Gracias. Solo mira. Completamos la tarea. Ahora es mi turno. Trump trick. Cuatro. Vamos, Katnap. ¿Kat? ¿Qué hay ahí? ¡Deprisa! Los pantalones deben estar aquí. ¿Entonces tengo que entrar? Sí, vamos, entra. Muy bien. ¡Hora de la magia! Estoy en mi lugar. Kat, no me asustes. Tengo miedo. Me ahogué. Ahora hagamos algo de magia. Trump trick. ¿Y bien? Oye, quítalo. Oh, lo siento. Intentemos de nuevo. Trump trick. Oh, es lo que necesitamos. Se ve perfecto. ¿Puedo hacerlo ahora? Creo que es una mala influencia. Oh, lo traeré ahora. Aquí. Oh, buen perrito. Rasca detrás de la oreja. Más, más. Ahora es mi turno. Me pregunto qué tendremos esta vez. Trump trick. Dos. Excelente. A mí también me vendría bien una gargantilla. Tóvala consigo. Ja, ja. Divirtámonos. Mira, Molly. Atrapa al conejito. Ven aquí. ¿Qué? Lo atraparé ahora. Oye, alto. Lo atrapé. Ja, ja, ja. Eres tan divertida. No puede ser. Te lo dije. Aquí tienes. Guau, gracias. Esta será una gran gargantilla. Vamos, pistola de pegamento. Pegamos un par de cuentas brillantes. Creo que se ve bien. Mira lo que encontré. Gracias. Agreguemos una cadena. Y pégala también. Es increíble. Mi gargantilla está lista. Qué lindo. Te dije que yo también necesito una. Vamos a ver. ¿Puedo llevármela? Es mía. Oye, no seas judiciosa. No te la daré. Guau. Excelente. Ouch. Mi cabeza. ¿Y te queda bien? Yo también usaré la mía. Ja, soy una belleza. Niñas. Espera, ¿qué es eso que tienes? Esto no funcionará. ¿Qué pasa? Espera. Está actuando raro. Espera aquí. Viu, estás a salvo. Elegí una camisa elegante. Veamos qué tenemos. Guau, no está mal. Creo que servirá. Aunque no. Y eso tampoco me gusta. No. ¿Y bien? Oh, cuidado. No es lo correcto. Me te siento el mejor. Oye, Kat. Oh. ¿Eso es todo? Oh, es simplemente perfecto. Ayuda, no puedo respirar. Este color definitivamente me quedará bien. Está bien. A trabajar. Qué espeso. Vamos. Totalmente genial. Molly. ¿Qué pasa contigo? Sácame de aquí. Espera. Aún no he terminado. Necesito las medias. Y creo que sé cómo hacerlas. No. No. Oh. Hmm. Espera. No es tan mal. ¿Y bien? Genial, ¿no? Ahora soy como Dougray. Sígame. Ahora me tiro. Trump trick. Vamos. Wow. Necesito zapatillas. Hagámoslas. Oh, sí. Tú serás la próxima. Oigan, chicas. Miren la que llovedezcan. Ahora. Sí, señora. Sí, señora. De ninguna manera. No funcionará. Molly, ¿estás bien? Wow. ¿Qué pasa contigo? Encuentra a la niña. Llévala a Miss Delight. Trump trick. Ha, he venido por ti. Miss Delight te necesita. Así que irás conmigo. Esto da miedo. Chicos, salgamos de aquí. Es demasiado espeluznante. ¿Dónde está nuestra pequeña invitada? ¿Aquí? No. Quizá aquí. Oh, no. ¿A dónde fue? Te encontraré. Oh, no. Pensé que no volvería. Espero que no me encuentre aquí. ¿Qué debo hacer, Kizzy? Oh, qué espacioso. Shh. No dejes que te encuentre. Me ocuparé de él yo misma. Creo que no se dio cuenta. Hola. Oh, no. Eso es gas. No me siento bien. ¿Eso es todo? Ojalá pudiera llegar al arma. Me ocuparía de él fácilmente. Lo tengo. Toma. ¿Un cono? No. Otra arma. Bien, te la daré ahora. ¿Un pollo? No. Bien, para. ¿Pasa algo? ¿Qué haces? Te di un arma. ¿Por qué no la viste? Debiste haberlo dicho antes. Sigamos. Vamos. Con gusto. Entonces este. Tómalo, Kizzy. ¿Una pelota? ¿Es una broma? Oh, una bola. Te atraparé ahora. ¿Qué? ¿Realmente funcionó? Oh, estuvo cerca. ¿Catnap? Miau. Ja, ja. Te dejo. Buen trabajo, cariño. Uh-huh. Kizzy, vuelve. No tan rápido. Oh, no. Espero que no se dé cuenta. Estoy de nuevo en marcha. ¿Dónde está Catnap? Oh, asqueroso. Nada útil. Oh, eres nuevo. Ja, aléjate. Qué grosero. Te enseñaré buenos modales. Guau, estos brazos. No los jales. Limbo. Ja, ja. Lo hice. ¿Crees que jugaré contigo? De ninguna manera. Ah, estoy atascada. Oh, y eres inteligente. No te atrevas a reírte de mí. En realidad, estoy de tu lado. ¿Está claro? Sí, déjame ir. ¿Trajiste hockey contigo? Increíble. Ahora acuéstate. ¿Qué haces? Ya lo descubrirás. Rayos, aquí. Oye, tal vez no deberías. Oh, sí debería. Trump trick. Quedó genial. Oh, sí. Ahora tengo aún más poderes. Ya terminé con Kizzy. Solo queda la niña. ¿Dónde se esconde? Sal. ¿Quieres que sea amable, verdad? ¡Qué sueño! Pero no puedo quedarme dormida. Necesito aguantar. Chicos, denle me gusta a este video. Necesito muchos más me gusta para no quedarme dormida. Oh, gracias. Está funcionando. Vamos, por favor. Funcionó. El humo ya no da miedo. Bueno, bueno. Creo que escucho algo. No te preocupes, bebé. La ayuda está en camino. Y aquí viene CatNap. ¡Uhú! ¡Rarr! ¿Estás bromeando? No das miedo y no funciona así. ¿A qué te refieres? Hagámoslo de nuevo. Te destruiré. Así no funciona. Sé que no eres Hogi. ¡Rarr! ¡Vamos, mira! ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Ups, no te distraeré. Que tengas un buen día y bla, bla, bla. ¿Pero por qué? Adiós. Me expuso. El plan falló. ¿Qué tengo que hacer? Lo intenté tanto. Oh, no. ¿Qué pasó? Me derrotó. Qué llorón. Bueno, tengo algo para ti. Tendré que hacerlo yo misma. En una cartulina perfilamos la silueta de la mano. Pero mucho más grande. Luego córtala. ¿Drum trick? Repítelo en espuma plástica. Pinta encima. Justo lo que necesita Hogi. ¡Perfecto! Mira, eso no ayudará. ¡Qué malo! Pongamos esta cinta en tu muñeca. Y añada diferentes elementos. ¡Casi termino! ¡Drum trick! La mano arma está lista. Encendiéndola. ¡Excelente! También necesitarás esto. Oh, ¿y qué es eso? Esta es el arma perfecta. ¿Es para mí? No puedo esperar para probarla. ¡Guau! Ahora soy impensible. Y también puedes hacer un juego de manos. Ahora estoy listo a catnap. ¡Oh, cuidado! Pero recuerda, cuidado con los gases. Entendido. Gracias, mami. Bueno, bueno. ¿Dónde está catnap? Debo tenderme a miedo. Solo llama mi atención. Yo me ocuparé de él. ¡Sorpresa! ¡Oh, aléjate! No puedes ganar. Ya veremos. Tu gas no funciona conmigo. Oh, este letrero. Creo que sé qué hacer. ¡Trump trick! No puede ser verdad. ¡Te lo mereces! Agreguemos un poco. Simplemente esto no. ¡Oh, ayuda! ¿Te gusta? Esto es todo, catnap. Se acabó el juego. Oye, no me atraparás. ¡Perdedor! ¡Basta! Simplemente tuviste suerte. Atrápame si puedes. ¡Ja, ja! Esto es indignante. Debo darle una lección. ¡Regresa! ¿Dónde está? ¡Qué lindo! ¡Esta es nuestra trampa! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde fueron todos? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Genial! Un rascador. ¡Oh, qué bueno! ¡Es tan lindo! ¡Funcionó! Es nuestra oportunidad. Solo no te muevas. Ahora me toca a mí. ¡Oh, cuidado! ¡Déjame ir! ¡De ninguna manera! ¡Encárgate de él! ¡Rápido! ¡Tú lo pediste! ¡Mil palmas! ¡Ja, ja! ¡Lo estoy sosteniendo! ¡Alto! ¡Eso es todo! Es hora de mostrarte quién manda aquí. ¡Oh, eso duele! Tú eres la siguiente, Mommy. ¡Oh, no! ¿Les gusta? ¡Ja, ja! ¡No los dejaré ir! ¡Ja, ja, ja! Aún debo ocuparme de la chica. No podía correr muy lejos. ¡Hora de cazar! Espero que papá esté bien. ¿Dónde estás, cariño? Debo hacer algo. Tengo una idea. ¡Ratón, ven aquí! ¡Les mostraré esto, Catmap! ¡Adelante! Espero que funcione. ¿Qué es esto? ¿Un ratón? ¡Ven aquí! ¡Te atraparé! ¡Ja! Ni siquiera doy tanto miedo. ¡Miau! ¡Me pregunto si juega con el láser! ¿Una luz? ¡Qué linda! ¡Ven aquí! ¿Oh? ¿A dónde vas? ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Tonto! No puedes escapar. ¡Ven aquí! Espera un segundo. ¡Aquí estás! ¡Oh, oh! ¡Hora de irse! ¡Rrr! ¡Suficiente! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Llevas mucho tiempo huyendo! ¡Pero ahora te atrapé! ¡Suéltame! ¡No hagas esto! Demasiado tarde. Dile adiós a la vida, cariño. ¡Drum trick! ¿Cómo salgo? ¡Funcionó! ¿Te gusta este movimiento? ¡Oye! ¡Eso no es todo! ¡De nuevo! ¡Esto es divertido! ¿Qué? ¿Todo de nuevo? ¡Vaya! ¿Qué fue eso? Bueno, entonces te comeré. ¡Ah! ¡Tan delicioso! ¡Por fin no tengo hambre! ¡Oh, sinvergüenza! Trae de vuelta a mi hija. ¿Contaré hasta tres o te arrepentirás? ¡Ah! ¿Entonces saliste? ¡Toma eso! ¡Perdedor! ¡Tú lo pediste! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Te arrepentirás! ¡Argh! ¡Suelta! ¡Mi cara! ¡Ah! ¡Oye! ¿Quién es? ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡No esto, por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Papá, despierta! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Entonces fue un sueño? ¿Catnap se fue? ¡Oh, qué alivio! Me alegro mucho de que estés bien. Tengo un regalo para ti. Espero que te guste. ¡Gracias, papá! ¡Esta Barbie es genial! ¡Oh! ¡También es una sirena! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Seremos mejores amigas! Y tú, Ladybug, descansa aquí por ahora. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡No puedo respirar! ¡Dios mío me gusta para que se abra la caja! Chicos, ayúdenme, por favor. Dale a me gusta a este video para poder salir de aquí. ¡Por favor! Creo que funciona. Un poco más. ¡Por favor, deprisa! ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Soy libre! Y aquí está la máscara de oxígeno. ¡Estoy a salvo! ¡Oh! ¡Gracias, chicos! ¡Son los mejores! ¡Oh! ¡Cariño, estoy aquí! Oye, ¿puedes oírme? ¡Eres genial! ¿Quieres nadar? ¿Ladybug? ¡Te atrapé! ¡No me molestes! ¡Guau! ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes? ¡Puedes ayudarme! Tengo una idea. Si me convierto en sirena, puedo salir de aquí. Solo necesito algunos pasos. Primero el maquillaje. ¡Genial! Quitamos la máscara. ¡Es horrible! ¡El agua se llevó mi maquillaje! ¡Una gran razón para probar la máscara! ¡Qué agradable! ¡Vamos rápido! ¡Es hora de maquillarme! ¡Ajá! ¡Nadie me reconocerá! ¿No es encantador? ¿Qué piensas, cariño? ¡Mira! ¡Eres muy divertida! ¿Qué es eso? ¡Hora de cepillarte los dientes! ¡Oh, mamá! ¡No quiero! Seguro que le gusta. Veamos qué sigue. Creo que puedo hacer eso. Pero me gusta mi peinado. ¡No lo cepillaré! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¡Mi cabeza! ¿Qué le pasa? ¡Duele! ¡Y es tan pegajoso! Pero esto puede servirme. Necesito un cepillo para mi cabello. Mucho mejor. Y me cepillaré los dientes al mismo tiempo. ¡Brilló intenso! ¡Genial! Eres mi juguete favorito. Espera, algo brillante. Tengo una idea. ¡Hora de ir a pescar! No asustes a los peces, Barbie. ¡Ah! ¡Me estás echando! ¡Ayuda! ¿Dónde puedo esconderme? ¡Ah! Apenas lo esquivé. ¡Oh no! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Ayuda! No siento el suelo bajo mis pies. Es mi oportunidad. Ojalá pudiera alcanzar las tijeras. Yo ya de Ladybug. Justo a tiempo. Puedo salir fácilmente de la trampa. ¡Adiós! ¡Oh, esto fue aterrador! ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Un top de sirena! ¿Qué puedo usar para eso? ¡Claro! Tengo algo de tela. Decoremos con lentejuelas. Como las escamas de los peces. Quita todo lo que no necesitamos. Conecta las formas entre sí. Algo falta. Une las cuentas negras entre sí. ¡Genial! Ahora podemos agregar manchas negras. ¡Trump trick! Mmm... Necesito más manchas. Creo que es suficiente. ¿En verdad me queda bien? ¿Qué sigue? ¡La cola! Bueno, definitivamente hace falta. ¿Tal vez haya algo en el cofre? ¡Guau! Justo lo que necesito. ¿Ya parezco una sirena? No está mal. ¡Oh, duele! Debo trabajar en mi cola. ¡Claro! ¿Cómo las conecto en una aleta? Tengo una idea. Envoluva nuestras piernas y pinté molas de rojo. ¿Debe funcionar? Genial. Aquí viene la pintura. Probemos. ¡Guau! Resultó mejor de lo que imaginaba. Estas manchas se verán geniales en mi cola. Así. Un par más. Y listo. ¡Perfecto! Bien, lo hice. Cariño, mira el atuendo. Eres mi mejor amiga. Eres muy divertida. Cariño, cuida el pez. Oye. ¡Ah! ¡Qué malvado! ¡Vete! ¡Oh, no! Eso no. Es un verdadero monstruo. Un par de patadas y la victoria sería mía. ¿Pero cómo hago esto con la cola? Tendremos que cambiar todo el plan. Oh, hola, Sebastián. Hola, ¿quieres ayuda? Oh, ¿realmente quieres ayudar? No me siento bien con un vecino así. Puedo apresarte mis pinzas. Gran idea. ¡Vamos! Ahora puedo encargarme de él. No le tengo miedo a nada. Hora de darle una lección a esta piraña. Te mostraré el Kung Fu Submarino. Ven aquí. No puedes conmigo. Gracias, Sebastián. Nos salvaste. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué? ¿Puedes ganar un premio? Intentemos. Espero no equivocarme. ¡Trump Trick! ¡Oh, no! ¿Cómo ganaste? No lo sé. Solo suerte. Y hoy no tengo mucha. Espera. Tengo un yo-yo. ¡Trump Trick! ¿Funcionó? ¡Guau! ¿Qué hay dentro? ¡Qué lindo el collar! Tengo que probármelo. ¡Trump Trick! ¡Guau! Se ve a un mejor puesto. ¿Qué opinas? También hay pendientes. Se ve genial con mi atuendo. ¡Lindo! ¡Increíble! Otro punto he completado. Tengo tanta hambre. ¡Mmm! ¡Algas! ¡Oh, qué asco! Pediré a domicilio. ¡Hola! Tráiganme el almuerzo al acuario. ¡Hola! Aquí estoy. Creo que es la dirección correcta. Bueno, ¿y ahora a dónde? Extraño. Espera. Mencionó el acuario. Señora, aquí está su entrega. La rosquilla aún está caliente. Toma. ¡Guau! Es muy grande. ¿Es todo? ¿Y el macarrón? ¡Guau! Y esto es de cortesía. ¡Mmm! Delicioso. ¡Guau! ¡Qué barriga! Esto no funcionará. Ya está mejor. Hora de apagar. Esto es para ti. Efectivo. ¡Oh! Eres mi mejor cliente. Dejámoslo para otro día. ¡Hola, bebé! Estoy aquí. ¡Mira, cariño! Déjame en paz, Huggy. Ve y usa el baño. ¡Auch! ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Me voy a caer! ¡Fallaste! ¡Travieso! ¿Sabes qué haré? Toma. Pero el peinado aún está arruinado. ¿Qué hago? Espera, ¿qué es eso? Creo que no es un casco común. ¿Qué hay dentro? ¡Guau! Esos cristales pueden hacer algo interesante. Pégalos a la diadema con pegamento caliente. ¿Se ve bien? Sigamos. Podemos agregar cuentas negras. ¿Trum Trick? ¡Qué hilo tan bonito! ¿Gran adición? Pégalo bien. Mucho mejor. Probémoslo. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Ya nadie arruinará mi cabello. ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces dale a me gusta, suscríbete y haz clic en la campana. ¡Gracias! ¡Suscríbete y haz clic! ¡Gracias! ¡Gracias!